La planta que causa pérdida de peso, combate el estreñimiento y estimula la vesícula biliar. El boldo es una planta originaria de la región andina. Gracias a sus propiedades medicinales, ha sido utilizada como planta medicinal desde mucho tiempo atrás por culturas autóctonas de América del Sur. Presta atención que esto te puede interesar. Si bien los problemas con la vesícula biliar deben ser controlados por un médico, ciertas plantas como el boldo pueden ser útiles para mejorar el metabolismo de las grasas, como en este video conocerás las propiedades de esta planta para la vesícula. Pero antes que nada me gustaría decirte que si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Una de las consecuencias más comunes que provocan los problemas de vesícula es la mala emulsión de las grasas, lo cual produce a su vez más síntomas y más dolor, por ello el boldo puede mejorar la función de la vesícula, gracias a que contiene una sustancia llamada boldina, que tiene propiedades hepatoprotectoras y aumenta la secreción biliar. Al aumentar la secreción biliar, la digestión de las grasas mejora y así también su metabolismo, lo cual produce síntomas como pesadeza abdominal, digestión lenta, hinchazón y cólicos, entre otros. Por otra parte, la infusión de las hojas de boldo pueden ayudarte a reducir y controlar la litiasis biliar, otro de los problemas de vesícula más comunes. Té de boldo para adelgazar. El té de boldo es un excelente digestivo, que también posee propiedades para bajar de peso. Las infusiones de boldo ayudan a adelgazar, gracias a sus propiedades diuréticas, coleríticas y colagogas, un combo perfecto para perder peso rápido y sin esfuerzo. Propiedades coleríticas. La boldina que contiene el té de boldo estimula la producción de bilis. Esto no solo favorece el funcionamiento de tu hígado, sino también facilita la quema de grasas. Es por esto que además de ser considerada una hierba buena para los problemas hepáticos, el boldo también es valorado como termogénico natural. Propiedades colagoga. El té de boldo ayuda a vaciar la vesícula, de tal modo, tiene una acción depurativa, ya que gracias a la salida de la bilis, contribuye a la evacuación de tu intestino. Este beneficio no solo te permite desinflamar la barriga y aliviar el dolor tan característico del estreñimiento, sino también desintoxica tu cuerpo y así facilita el buen funcionamiento del metabolismo basal. Para intensificar aún más sus efectos adelgazantes, la infusión de boldo te ayuda a eliminar líquidos y toxinas retenido en tu organismo, debido a que estimula la función renal, limpia tu cuerpo y te libera de esos kilos de más que no son grasa. Té de boldo, genial para el estreñimiento. El boldo es una planta medicinal que tiene muchas propiedades terapéuticas, como cuando actúa directamente en la vesícula biliar, en el hígado y los intestinos. El boldo tiene hojas compuestas de boldina, molécula que estimula la secreción de la bilis, líquido orgánico que auxilia a la digestión, calma el dolor de estómago y las perturbaciones intestinales esasmódicas, calambres cólicos, reduce la flatulencia y el dolor que la acompaña, alivia el dolor de quienes sufren de intolerancia alimentaria como el gluten, alivia durante episodios de vómitos y sudores fríos, ayuda a reparar y cuidar la flora intestinal. Ingredientes 100 ml de agua 1.5 cucharadita de hojas secas de boldo 2.5 gramos Preparación Realiza un té como de costumbre, hirviendo el agua y las hojas de boldo. Deja reposar 5 minutos tapado. Cuela para obtener estos beneficios, se sugiere consumir el té de boldo después de cada comida principal. Es importante que recuerdes que siempre es necesario tener en cuenta las indicaciones médicas para un mejor tratamiento. ¿Has tomado boldo alguna vez? Sin dudas, se trata de un ingrediente natural ideal para mejorar nuestra salud en muchos aspectos. No dudes en utilizarlo en la presentación que más te agrade y comprueba sus virtudes. Contraindicaciones y efectos secundarios del boldo. Como hemos indicado anteriormente, si se consume en grandes dosis el boldo puede ser hipnótico o anestésico. También puede causar diarrea o vómito. Su uso no está recomendado para aquellas personas que consumen medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes porque aumenta el riesgo de sangrado. Los pacientes con problemas hepáticos también deben usar esta planta con precaución. Lo mismo que aquellas personas con afecciones renales u obstrucciones del conducto biliar. Es preciso que aquellos que ingieren mucho alcohol utilicen poca cantidad porque puede aumentar el riesgo de daño en el hígado. Mucha atención a las mujeres embarazadas porque el boldo puede ser abortivo. Tampoco se recomienda en niños pequeños o lactantes. Cualquier tratamiento interno con boldo debe ser corto, de no más de 4 semanas consecutivas y nunca sobrepasar la dosis recomendada. Pues si llegas hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.